Buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo en esta transmisión. Se acaba de presentar hacia la salida de Yopal y Aguazul, donde se presume que encontraron el cuerpo de una persona. Los familiares mencionaron que presuntamente puede ser el señor Jesús Alfonso Artiles, que habían reportado como persona desaparecida. Las autoridades están analizando, familiares, por comentarios de los familiares, acaban de mencionar que se presume que puede ser la persona que habían manifestado días anteriores que estaba desaparecida. Se les mantendrá informando más adelante. Lograron reconocer por la vestimenta que llevaba esa persona desde el momento en que desapareció, que fue el día lunes. Entonces los familiares lograron identificarlo, pero pues aún no se tiene mucha información. La policía es la que va a determinar a quién corresponde el nombre de esta persona. Más sin embargo, pues los familiares se contactaron con este medio para dar la información y pues mencionar que posiblemente se trate de la persona que estaba desaparecida días anteriores. Ahí la policía está realizando la debida investigación. Esta persona pues en el reporte se mencionó que era de nacionalidad venezolana. Aún no se ha podido esclarecer, pero pues la familia ya logró identificarlo por la vestimenta que presentaba o que llevaba puesto. Se les está manteniendo informados. Aún pues la policía no puede dar información porque aún no se ha esclarecido la veracidad y el nombre de esta persona, pero familiares llegaron al lugar. El área está acordonada por los policías y pues ellos fueron los que informaron que presuntamente se puede tratar de esta persona que ya desaparecía desde el día lunes. Entonces, lograron reconocerlo por la vestimenta que llevaba puesta. Ellos habían mencionado que indicaron que estaban pues tras la pista, a ver si les daban información y que la residencia pues donde él vivía les indicaron que salió ese lunes con un bolso pequeño y que llevaba objetos personales pero nunca regresó. Entonces, acaban de encontrar el cuerpo de una persona está a punto pues se espera más adelante que se logre la identificación. Los familiares ya están aquí en el área logran la identificación por la vestimenta que salió esa persona desde el día lunes a la salida de Yopal a intersección con Aguazol. Se espera tener más información más adelante. Se les seguirá manteniendo informados a las personas que nos están siguiendo desde esta transmisión. Los familiares darán información en minutos más adelante. En este momento se encuentran hablando con las autoridades y se espera que en la pronta identificación de esta persona si se trata o no del familiar que ellos estaban buscando, la cual se encontraba desaparecido. Pero pues por la vestimenta ellos afirmaron que sí, que sí se trata de esperar a ver la respuesta a la autoridad, a ver de quién se trata. La policía pues aún no se puede pronunciar debido a que no se ha logrado la identificación como lo venía mencionando esta persona. Sin embargo, sin embargo, los familiares al verlo con la vestimenta que llevaba el día lunes cuando desapareció afirmaron que se trataba de él. Se espera que más adelante se tenga la información de qué persona, si es esta persona a la cual estaba desaparecida, corresponde o no a la persona que estaban buscando los familiares. Se les mantendrá informado a las personas que nos están siguiendo desde esta transmisión. ¡Gracias! ¡Gracias!